el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de atalaya una potencia en radio bienvenidos muy buenas tardes amigos del personaje del viernes a través del sistema emisoras atalaya hoy tenemos otro personaje extraordinario otro invitado de primerísimo nivel como tenemos la suerte y el privilegio de contar viernes a viernes fin de semana fin de semana aquí en este su programa el personaje del viernes que se transmite a las 17 horas el sábado a las 9 de la mañana y el día domingo a las 7 de la mañana en facebook live a través de radio atalaya 680 m y lógicamente también de nuestro canal de youtube el radio atalaya tv y el la página web www.radio atalaya.net hoy como decíamos tenemos otro personaje extraordinario en este caso alejandro jaén el hiper famoso cantautor español nacido en jaén justamente no en jaén en la zona de andalucía hola hola alejandro gracias por atendernos buenos días buenos días contentísimo muchísimas gracias por la invitación a tu programa encantado como siempre siempre que que me hablan de entrevistas pero yo siempre estoy listo para para comunicarme con vosotros y con el público y en el caso de ecuador pues loco porque me encanta tu país y tengo grandes amigos y grandes afectos y grandes cariños estábamos hablando fuera de micrófonos que has estado muchas veces acá en ecuador por ejemplo yo recuerdo algunas ocasiones en la teletón pero de la teletón calculo cinco veces por lo menos me decías que es más siempre siempre he querido participar en todos los teletones que ha habido en donde me han invitado prácticamente toda latinoamérica el teletón de chile que lo presentaba don francisco don francisco los teletones de centroamérica salvador costa rica guatemala honduras en el obviamente buenos en todos y prácticamente de ecuador de colombia también estado y siempre ha sido muy muy grato pues que comunicar llevarle alegría música a la gente para que para moverles un poco el espíritu de generosidad para ayudar a los más necesitados en la mayoría de los países los los beneficiados son los niños verdad que los niños con enfermedades difíciles y y bueno pues así es una obra maravillosa el teletón y yo siempre he estado dispuesto y estaré dispuesto siempre a ir a cantar a los teletones porque es una obra maravillosa y porque pues a nosotros no nos cuesta nada ir a cantar y sin embargo pues la gente se motiva muchísimo cada vez que vamos le cantamos las canciones que ellos quieren y bueno y colaboran y donan dinero para esta causa magnífica en chile el teletón la que hace don francisco sí es realmente multitudinaria no muy grande sí 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 muy grande es un francisco ha sido en este en este área pues uno de los pioneros no estoy seguro si fue en colombia donde yo estuve también los años 80 en la teletón si fue en chile o si fue en colombia las primeras teletones pero el nombre que ha hecho muchísimo y la teletón de chile la la ha llevado de una manera impresionante a la asistencia colaboración participación de artistas y de público muy exitosa don francisco es un profesional extraordinario también muy solidario que ha contribuido a que la fundación teletón en chile sea una de las más grandes verdaderamente claro claro y a propósito de don francisco tú que vives en miami allá se hace pues sábado gigante el famoso programa bueno se hacía se hacía hace tiempo que ya no sé si se hacía porque un sábado gigante y tuvo una trayectoria impresionante porque pues don francisco venía vino a llegó a eeuu a la televisión de eeuu para los latinos con un programa que ya era un éxito muy grande en chile verdad yo estuve también en el sábado gigante de don francisco en chile también que fui a actuar varias veces y ya don francisco venía precedido de un gran éxito y lo tuvo también en la televisión hispana de los eeuu lo tuvo grandemente pero ya pues el ciclo de su programa pasó y ya la televisión tiene otros programas y otras historias así que yo digo que era un programa fantástico y que promovió también muchas cosas buenas para el para el mercado latino de para todos los latinos que vivos aquí y les llevó entretenimiento humor y un programa muy ameno la verdad definitivamente así definitivamente tú sabes que a propósito de esto de las teletones de don francisco yo siempre le hago la broma a un común amigo nuestro a pascual del chopo francisco ecuatoriano a mí mira déjame decirte que los países donde yo tengo gran popularidad hay y reconoce mi trabajo mi música en méxico fue el primero porque fue donde tuve gran éxito en los años 80 pero casi paralelo fue ecuador y yo tengo mi querido amigo un romance con con ecuador muy especial muy grande porque siempre me han tratado con un cariño enorme mi música ha sido muy bien acogida y mis canciones de la gente que ha ido a verme me muestra un cariño tan especial no solamente respeto por mi música sino un cariño muy grande y eso eso yo lo aprecio mucho además que tengo muchos amigos en tu país tengo grandes amigos que siempre me lo paso bien cada vez que voy a ecuador tengo una gran ilusión por ir por cantar y por pasar unos días que casi nunca los tengo para conocer un poco más el país pero déjame decirte que los países que yo más quiero de latinoamérica pues yo te puedo decir que tengo más afecto y cariño es con ecuador con méxico también un poco con perú obviamente porque también voy a cantar y tengo muy buenos amigos y el público peruano también es es maravilloso es muy romántico y me ha aceptado y me quiere mucho conoce toda mi música sí es muy romántico para mí tiene un sitio muy especial en mi corazón de hecho empecé a hacer una canción hace varios años que se llama ecuador y que algún día si dios quiere me da inspiración la voy a terminar porque dice algo como ecuador en el centro del mundo en la mitad del mundo en el centro de mi corazón habla de digamos que de lo que representa a nivel mundial porque es famoso el ecuador pero también por el afecto que yo siento por el país por tantas cosas hermosas que he vivido desde desde hace muchos años y eso son vivencias que nunca se olvidan por eso yo no sé mucho la verdad honestamente me contabas que has estado en varias de las playas de acá de nuestro país en salinas en vallenita en manta y que has podido disfrutar de la gastronomía la gastronomía fantástica a mí me gusta mucho el pescado a mí me gusta mucho el pescado me gusta la corvina me gusta también el ceviche tan 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 rico que es el ceviche ecuatoriano y bueno es tu hijito de sí sí no sé si hay una cosa se llama seco también los seco hay seco de gallina seco de chivo empanadas de verde hay tantas cosas ricas en la gastronomía yo a veces le pregunto a la gente no hay no hay en miami un restaurante ecuatoriano donde podamos disfrutar de esa gastronomía tan rica que tanto me gusta a mí y la verdad que no hay muchos aquí en miami hay uno yo creo creo que hay uno ya te voy a confirmar hay uno ya me lo cuentas pero te digo algo que me encanta el ecuador es un país a nivel turismo para descubrir porque es no es tan grande pero además tiene una cantidad de variedad lo que es la montaña la parte de la montaña la serranía las montañas los cráteres todos los volcanes que hay en la parte de la montaña luego tiene una cosa tiene selva tiene una costa preciosa en el pacífico que es una maravilla y yo creo que tiene galápagos que es una belleza que también lo conocí en su momento a mí me parece que hay tantas bondades del país y que a mí me fascina yo hubiera vivido fácilmente estuviste en galápagos sí estuve hace años que me pareció algo maravilloso una semana que estuve en galápagos visitando todas las islas en un barco fue una experiencia tremenda a conocer 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 unas islas privilegiadas y también cuidadas que están con esa fauna que tiene bañarme en el mar con los leones marinos con esa cantidad maravilloso y ver y ver a esos galápagos tan enorme que es una es una experiencia fantástica galápagos para mí yo creo que es de las cosas más bonitas que he visitado en el mundo que una experiencia muy muy maravillosa quiero volver de hecho hace más de 25 años que fui y quisiera volver a galápagos para las islas para disfrutar disfrutar de toda esa vista de toda esa naturaleza ahora uno uno va a galápagos y se queda realmente abismado para nosotros los que vivimos en el continente en mi caso personal yo he ido solo dos veces en mi vida hola alejandro cómo estás saluda porque él está aquí alrededor me dice que canta muy bien dice que canta muy bien si canta bien tiene siete años va a cumplir pronto ocho pero canta muy bien si la verdad que te gustaría te gustaría que fuera artista bueno yo a mis hijos les digo que sean lo que quieran ser que en realidad emoción por la música no es cuando tenía adolescente este desde que era un niño desde que tenía tres o cuatro años yo tenía pasión por la música tenía obsesión tenía estaba hipnotizado con la música como los niños jugaban en los eventos las bodas y todo yo estaba ellos jugaban y yo estaba al lado de los músicos escuchando la música allí fascinado y mirando y bueno totalmente hipnotizado por eso mi pasión con la música surgió natural y siempre fue con un con una algo extremo conmigo la música y mis hijos bueno pues si quieren hacer música él tiene muchas cualidades cuidado alejandro verá que hay claro claro tiene muchas cualidades pero pero harán lo que ellos les haga feliz porque esto es cuestión también de es cuestión de que le guste algo y que tengan habilidades que tengan el talento y que lo puedan desarrollar y que les haga felices no claro esa es la gran verdad y tu papá por ejemplo cuando te hiciste es cantautor que que te dijo con mi papá que en paz descanse y mi mamá pues ellos en realidad no creían que la música para mí iba 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 a ser una profesión de futuro donde yo iba a poder ganar la vida entonces para ellos lamentablemente en aquella época no no veían no veían que yo pudiera ganarme la vida con la música en esa profesión yo no yo no estaba pensando cuando me metí en la música en el dinero alejandro si no te estás tranquilo está para poner entrevista espérate hijo si yo hubiera pensado en 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 hacer dinero la música al principio tú no piensas en el dinero piensas en que eso es lo más grande del mundo y quieres el dinero viene como una consecuencia del éxito que uno tiene y yo no imaginaba ser uno de los compositores de más éxito de españa ni tampoco y ser un artista conocido y tampoco ganar tanto dinero como yo al dinero que he hecho en la vida gracias a la música la música me ha dado todo pero yo nunca me voy a entrar en la música por hacer dinero eso no es verdad porque nunca pensé así yo yo tenía 12 años y aprendieron a tocar la guitarra yo me moría por la música yo quería hacer música no ahora mismo muchos artistas se meten en la música pensando que van a ganar mucho dinero y además en dos o tres meses eso no es así a mí me llegó me llegó la fama y me llegó el dinero cuando tenía apenas 26 27 años antes pues sí ya tenía un cierto éxito pero pero es una profesión de vocación como es la pintura como es la danza como es verdad todas las disciplinas artísticas yo siento que lo mío ha sido tan genuino pero dios me premió y la música me dio lo que tengo eso lo poco lo mucho que tenga se lo debo a la música no no a y obviamente pues he tenido la constancia tampoco si no me hubiera yo preocupado vamos a decir que tenía talento pero yo me he pasado toda mi vida escribiendo canciones tengo 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 alrededor de dos mil canciones escritas grabar y luego alejandro entonces perdón entonces es me lo he pasado escribiendo desde las 6 7 de la noche hasta la madrugada del día después voy a amanecido a las 7 de la mañana tomando un café y la inspiración que te viene en ciertos momentos como 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 haces con la inspiración o lo trabajas bueno la inspiración es algo es una mezcla de cosas de verdad por favor entonces la inspiración es una mezcla de muchas cosas ok una tiene que ser tiene que ser alejandro me para allá juega por favor una una para mí yo hablo en mi experiencia una era mis ganas de de hacer música y mi deseo de que mi música la conociera mucha gente mi deseo era triunfar en un negocio tan difícil mi motivación era ayudar a mi familia yo tenía muchas motivaciones y esa y además obviamente la más importante mi motivación era mi mis sentimientos mi sentimiento que a medida que pues he conocido el amor he conocido el desamor todo es que me movía a escribir verdad la mayoría de mis canciones están inspiradas en mi propia vivencia entonces he vivido mucho he tenido la suerte o la poca suerte la poca fortuna de vivir demasiado y demasiadas cosas no tan buenas en el amor por eso es que he escrito mucho y escribo más del desamor que desde el amor verdad entonces pues eso ha sido quizá en la inspiración pero pero te das cuenta que es un conjunto de fenómenos era mis ganas de como músico me quería expresar con tocando la guitarra el piano el bajo como cantante quería cantar explicarle al mundo y cantar mis sentimientos y bueno eso ha sido verdaderamente la inspiración mía una gran vocación una gran pasión y una constancia porque yo nunca he dejado de soñar la constancia eso es básico como tú dices básico la constancia el sueño para mí antes de dormir siempre tengo tengo esos sueños donde yo visiono las cosas visiono las alas para mi música visiono el éxito de una canción que a mí a lo mejor me emociona y me pone la piel de gallina no es esa emoción que yo siento cantando una cosa que he escrito es lo que yo lo que lo que lo que yo quiero transmitir no y eso me emociona muchísimo vamos a hacer una pausa comercial pero antes de hacerlo preguntarle a alejandro jaén que es nacido en jaén en el el justamente en andalucía por esta coincidencia es porque es tu nombre artístico o es tu apellido realmente es mi apellido es mi apellido real mi padre se llama pablo jaén entonces yo llevo el apellido de él entonces y además nací en jaén que es la pura coincidencia porque el nombre el apellido jaén en nuestra ciudad en la capital no es un apellido tan común pero llevamos dos familias dos o tres ah no no es tan común sí sí no es tan común pero pero sí coincidente nací en jaén y me llamo jaén no es que sea artístico pero me da mucho orgullo llevarlo porque por supuesto adoro mi tierra adoro jaén jaén es una de las ciudades más bonitas de españa de andalucía y es la capital mundial del aceite de oliva nosotros tenemos una gran cantidad de olivos en toda nuestra provincia que tienen siendo siendo maravilla y hasta más de mil años algunos de esos olivos que todavía siguen dando siguen dando fruto y siguen dando aceite para todo el mundo alejandro vamos a ir a la pausa pero ya te tengo dos lugares de comida ecuatoriana en miami cuando regresemos te los doy pues ya sabes y el otro se llama mi lindo ecuador ya te lo al volver pásamelo por favor porque claro claro yo voy a ir allí a ver si escucho un pasillo bonito y me como un ceviche ya le estamos mandando aquí los dos datos de estos dos lugares el uno se llama barzola en el northwest de miami el otro mi lindo ecuador doral en miami se los estamos enviando para alejandro jaén que le gusta muchísimo la gastronomía ecuatoriana para volver ahora a la gastronomía de andaluza y antes de la gastronomía incluso quisiera hablar sobre lo de el aceite de oliva los italianos dicen que el mejor aceite de oliva es el de ellos que es mejor que el de los españoles no 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 lo creo de ninguna manera el aceite italiano voy a decirle algo que es muy relevante y que no conoce mucha gente una gran mayoría del aceite que sale de italia es comprado en jaén en la provincia mía donde tenemos más de 85 millones de olivos que pues nos acreditan como el primer productor de aceite de españa y uno de los más grandes del mundo entonces muchos productores de italia compran el aceite de granel y le embotellan en italia y dicen que es el mejor aceite del mundo yo yo sé esto porque obviamente pues en mi tierra todos sabemos que es una gran verdad pero el mejor aceite el que tiene más premios en el mundo en definitiva es el aceite de jaén sí 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 córdoba y jaén córdoba que es otra ciudad de andalucía la conozco preciosa ahí está la alhambra esa no ahí está la mezquita en córdoba la alhambra la alhambra es la granada estado en córdoba en la mezquita pero las provincias que más aceite producen y mejor aceite producen es jaén en ese orden y córdoba entonces el que el aceite italiano lo venden como lo mejor del mundo pero en realidad los mejores los que tienen más premios en el mundo es el de jaén y el de córdoba no no si ninguno más son los más premiados son los más premiados en todas las exposiciones del mundo y los que tienen las características de más pureza y aceites ecológicos y una gran variedad de productos que hay en derivados de la aceite que son maravillosos tienen caviar de aceite tienen eso como un aceite como que el que más caviar de aceite que había aceite tienen crema también para para la cara y una serie de productos derivados del aceite muy interesantes incluso en la el hueso de la aceituna también lo procesan y lo envían a no solamente españa sino a muchas partes del mundo como pues es una fuente de energía alternativa usted puede quemar esos huesos y le dan calefacción o le van a dar cualquier otro tipo de energía también el hueso lo aprovechan como una energéticamente y es una una cosa fantástica no todo se aprovecha de la aceituna y hacen un aceite maravilloso una pregunta para los que somos neófitos en esto las aceitunas tan deliciosas que tienen ustedes en el sur de españa y que les ponen adentro por ejemplo el huesillo o cómo cómo se hace eso que le ponen a ese pimiento la aceituna que llevan un pimiento que llevan anchoa y anchoa que es riquísima me encanta la de anchoa precisamente pues eso lo hacen con unas máquinas que sacan el hueso de la aceituna de lado a lado y ya le inyectan la aceituna o le ponen el pimiento esa es una técnica muy buena muy bonita además de verla sí pero es muy no es que sea mano a mano eso lo hacen máquinas totalmente antes hacía mano hace muchos años lo hacían quitaban el hueso lo hacían a mano y le metían la anchoa le metía el pimiento o le metían un pepinillo no lo sé pero ahora mismo las máquinas se encargan de hacer ese trabajo que es que es genial yo creo que de un golpe que sacan el hueso y meten ya la anchoa o el pimiento eso es un segundo menos donde es fantástico en perú en perú no sé si has tenido la oportunidad de probarlas tienen unas aceitunas también muy buenas por el tipo de clima no por el tipo de clima desértico y acá en ecuador pues no es nuestro fuerte acá nos destacamos por el banano camarón y otras cosas pero de perú las flores son preciosas las flores definitivamente tanto la tipo rosas como las orquídeas son maravillosas las rosas y las tropicales tipo orquídeas y que hay mucho en el oriente también maravillosas para cerrar esta parte de la gastronomía del sur de españa se comen mucho marisco pero también tienen ustedes variedad realmente de productos me encanta por ejemplo la paella pero tipo andaluza hombre si el arroz es una gran variedad de paella nosotros tenemos una cantidad de arroces y de paellas que usted podría comer un arroz diferente cada día del año sea arroz con conejo arroz con marisco arroz con pollo arroz con vegetales paella mixta paella de negra que es con con tinta del calamar es una cultura del arroz y sobre todo de cocinar paella y arroz es muy especial fuera de la paella a mí vamos prácticamente de lo que yo te podría hablar que me llama mala atención y que me gusta y que es más conocido españa sería por la la gran variedad de productos derivados del cerdo el jamón de pata negra es y los embutidos que son también de jamón ibérico cerdo criados con con digamos que no son criados con la compienzo si no están criados en el monte con bellota y con productos que son en donde el cerdo tiene una cantidad se aprovecha todo del cerdo el jamón luego los embutidos todo absolutamente y tenemos una gran variedad de ese tipo de productos de salchichón chorizos butifarras y luego tenemos en españa a una gran variedad de quesos también los quesos que son de las diferentes zonas de españa no solamente el manchego no sólo el manchego gallego de cabra ese de cabra y de vaca y oveja hay una gran cantidad de variedad de quesos en nuestro país a mí me encantan también los quesos de españa y hay unos productos muy buenos la verdad que en españa la gastronomía atraviesa su mejor momento en la historia del país y se le conoce no solamente por estos productos sino por la por la gran cantidad de la calidad también de los productos que son muy importantes los restaurantes tienen también productos del tiempo de la temporada los vegetales todo a mí me parece que gastronomía fantástica me gusta también mucho la comida peruana también por cierto me encanta extraordinaria extraordinaria no no sin duda sin duda alguna el apetito ya yo también estoy pensando ahora en donde hay comida peruana o española bueno acá tenemos acá tenemos algo ustedes tienen una hora más en miami en miami es una hora más exactamente es una hora más finalmente la gastronomía para mí ok hay grandes mariscos y variedad en perú en chile en ecuador pero yo siento que españa tiene todavía más variedad de mariscos no sé qué cantidad ahora mismo en cifras te podía decir pero hay productos que yo no los veo en otras partes del mundo como el perfebe el perfebe no hay mucho hay muchos productos de del mar de de la cantidad de mariscos que no los veo en otros países solamente son muy muy en españa y marruecos quizá también pero a mí me encanta también los mariscos me gusta mucho el pulpo el pulpo también es otra cosa que lo comemos nosotros con mucha variedad hay variedad no 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 estoy totalmente decidido a ir a comer ahora y a dónde va dónde vas para la comida española española y en miami hay un restaurante de unos amigos muy buenos que se llama la dorada que me encanta hay bastante la escucha la hora tiene una cocina muy buena un servicio excelente y la calidad incluso traen los mariscos todas las semanas de españa así que eso es una garantía de que no me come cosas sabrosas y genuinamente les gusta mucho ustedes el la dorada el pescado a la sal no como no los platos estrella del restaurante es un es una dorada que es un pescado magnífico la cuecen de esa manera la ponen lo lo cubren todo por todo el pescado lo cubren de sal sal gorda marina y lo meten al horno y eso se cuece de una manera tan fantástica y cuando ya sacan el pescado la tiempo que ya está cocinado le quitan esa capa de sal que es gruesa y eso es una delicia no está salado porque la piel ya le ha protegido de que no agarre todo el sabor de la sal pero si está cocinado cocinado y con un sabor extraordinario es uno de los platos favoritos míos si así no es que es extraordinario y acá en ecuador tenemos hay un pez que le decimos dorado el dorado que el dorado que es como es el magi magi que le di que el magi magi exactamente el magi magi la dorada es otro pez acá lo que pasa que acá no tenemos lo mismo que en españa pues la gente comemos solemos comer pescado como pescado azul las sardinas los boquerones así es fantástico jurele hay muchos pescados azules que son muy buenos para el corazón pero tiene mucho omega 3 verdad si la memoria blanco tu vas a una pescadería en españa y te encuentras una cantidad tan grande de pescados que aquí no la veo en miami aquí sólo si va bueno grupper grupper les gusta grupper pero no hay besugos no sé lenguado aquí no encuentras pescados lenguados camilla como se dice pescada pescadilla hay unos pescados tan ricos que aquí es imposible encontrarlo no casi tenemos acá tenemos lenguado en ecuador robalo merluza merluza no 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 pero no pero no es famoso como en españa que la merluza en españa buena es un plato delicioso famoso es fantástico pero yo me sorprendo que ni yo mismo sé la cantidad de pescados que hay en mi país y debe haber varios cientos de variedades diferentes que se venden diariamente en los mercados en las plazas de españa yo le extraño mucho eso la verdad los mercados donde se compra y donde va la gente de otro mundo no los supermercados tan modernos me gusta ir a los mercados tradicionales es que ahí está ahí está el origen lo bueno lo bueno lo bueno tengo una curiosidad alejandro esa guitarra que está ahí colgada encima tuya es es de algún premio algún que 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 anécdota hay sobre bueno esa guitarra te refieres a este cuadro que sí a este cuadro pero sí ese cuadro me lo pintó esa es una guitarra que es bien particular porque ahora mismo a lo mejor no lo puedes no puedes darte cuenta pero si yo le enfoco quizá puedas ver que dentro del círculo hay una imagen hay una imagen sí de paco de lucía ah claro paco de lucía sí paco de lucía esta guitarra este cuadro me lo regaló un compañero mío antonio moya que desafortunadamente falleció hace varios años pero le gusta pintar y me dijo este regalo me dijo te voy a regalar una un cuadro de una guitarra que pintó que me encanta y yo sé que te va a gustar y le he puesto ahí básicamente bueno aquí en la oficina tengo qué bonito qué bonito tengo cosas de pues eso no tengo todo porque básicamente mi casa la pusieron como un museo déjame mostrarle para que vean un poco la pared de la casa como dice un amigo mío vamos a hacer ahí un como dicen un tour virtual como dicen un tour virtual a ver pero si ahí están los discos de los discos de oro y platino aquí están aquí se los ve los discos de oro y de platino por acá también por ahí suben las escaleras increíble no en las escaleras están todos aquí están todos los no tenemos espacio mucho para para poner más y que estamos poniendo nuevos bueno nuevos nuevos no porque este es muy antiguo este es un disco de ese de oro de la canción vamos a darnos tiempo de josé josé que difícil es esa canción es compuesta por ti claro claro sí 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 bueno básicamente y bueno y en el estudio pues también tenemos mucha mucha memorabilia esto es que claro claro qué bonito estos son los primeros discos de oro que me dieron en españa en el año 78 los primeros de estos dos de la derecha ya son los primeros que me entregaron en españa en el año 78 con la canción acaríciame verdad aquí acaríciame sí y aquí en el estudio pues también tenemos en el estudio tengo bastantes discos de oro también de todo hay tantos hay tantos si la cita te acuerdas del gale galeano claro y apagar a luz un instante de no vale la pena gale galeano gale galeano sí tema tuyo también y también y este estudio ahí trabajas tú aquí trabajo yo aquí trabajo yo aquí paso mucha gran parte de ahí está todo el equipo la consola todo y si todo computadora aquí pasamos mucho tiempo creando música pues pues eso creando sobre todo claro nuevas dándole dándole vida a nuestros sueños y y en fin es un es un la verdad que bueno qué hermoso recorrido a mí la idea de ponerse tantas fotos días no no ha sido vamos mía ok claro pero las pusieron y bueno me convencieron y bueno si ya la última cosa pero yo creo que yo creo que es que es una o sea si es justo no bueno para mí a mí me gusta pues sí en realidad esta es una proclama del día mío en miami el día de el día mío en miami verdad el día de alejandro james y qué día y qué día lo proclamaron 17 después te digo porque ahora mismo ok no me acuerdo es el 17 de marzo esto es el disco de oro también del grupo de alejandro james si esto es esto es una foto mía una foto mía que me gusta mucho del disco anterior y este cuadro me lo ha pintado un artista ecuatoriano un gran amigo y un talento grandísimo se llama iván arte haga un maravilloso 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 es la fotografía mía y ves el retrato te das cuenta de que de que este hombre para retratar es una maravilla iván arte haga maravilloso bueno y aquí algunos algunos rincones pero básicamente esta es la catedral de mi de mi tierra de jaén mira qué bonito qué lindo verás pero aquí esa es la catedral de jaén entonces las callecitas las callecitas las calles preciosas típicas y lindo lindo andalucía esa es una de las catedrales más hermosas que tiene mi país y está en jaén es una belleza estaba leyendo que es que es una un artísticamente históricamente una catedral muy considerada fantástica fantástica yo creo bueno si vas allá yo a veces me gusta ir para ver la grandeza de ese de esa de esa catedral es una cosa fantástica bueno a mí me gusta me gusta mucho ir a las iglesias para admirar esa grandeza que han hecho es que de ahí es que de ahí claro ha habido ahí muchísima historia y como tú mira esto sabes que es esto no ok de plata un olivo ok ah el olivo hecho de plata si hecho de plata y este es el pequeñito el hijo si si pero si que lindo bellísimo tiene todos los detalles en plata que son los solamente los racimos y las uvas pequeñitas no se puede apreciar me imagino yo aunque mi cámara de teléfono es muy buena pero es muy buena es muy buena pero se aprecia yo lo veo nitidamente me imagino que los que nos siguen igual pero está el olivo grande y el olivo pequeño no si señor así es y donde consigue eso tan fabuloso en jaén en jaén este es un trofeo de del salón de la fama de los compositores que ingresaron en el salón de la fama hace tres años que ingresé y este también es un programa de méxico ah ok del salón de la fama de los compositores este es un premio a lo nuestro también como cantante bueno muchas cosas ahí que me recuerdan que me recuerdan que tengo que seguir haciendo música porque claro no es fácil y aquí está el último disco que me entregaron también de oro también que es de una canción que hice con Daniel Santa Cruz del artista Prince Royce que es moneda la canción muy muy buena de bachata de Prince Royce bachatero gran bachata de Prince Royce ¿cuántas canciones le hiciste a Prince Royce dos o una? una solamente una una y ese disco es del disco de ese yo fui productor de ese disco que se llama a puro dolor de son by four que vendió alrededor de dos millones de discos fue récord también a puro dolor a puro dolor a puro dolor bueno no sabíamos la parte o sea la canción la conocemos y el disco pero no la que tú eras el productor sí sí este es el de Marc Anthony Celos y Envidia Marc Anthony que yo soy el compositor Celos Celos y Envidia Celos y Envidia este es de Jerry Rivera ese el que dices que tu amor no se merece el que tiendas a olvidarlo ya no puede acá ha venido bastante Jerry Rivera este es del Gilberto Santa Rosa que alguien me diga que también es el productor de esa canción gran salfero yo soy Inamoré Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel al que le he hecho varios esos son premios esos son premios por discos de por compositor de Oro y de Platino de Platino y de Oro sí sí por cada pero mira interesante estamos maravillados estamos maravillados qué cantidad bueno es un recorrido nunca lo he hecho pero ya que digo que porque tengo todavía unos cuantos que no he podido colgar pero sí hay otro aquí en la oficina ok aquí está oye atesoramos mucho esto que nos has enseñado porque la verdad es que mira tú poder hacerlo porque después si después me pasa algo con estos premios por lo menos voy a poder ver que en realidad yo soy parte de toda esa historia de la música que por supuesto o componiendo o cantando o produciendo verdad que es las tres cosas únicas que yo sé hacer en la vida o sea no sé hacer otra cosa ah no cocinar cocinar Alejandro qué te gusta más cantar componer o producir hombre a mí me gusta si me preguntas lo que a nivel existencial a mí me ha dado siempre una gran alegría y una satisfacción y un feeling enorme y una sensación totalmente indescriptible es escribir canciones pero lo más fácil para mí lo más fácil es pues eso producir otros discos y incluso pero todavía mucho más fácil que producir otros artistas es agarrar un piano tomar una guitarra y cantar cantar a mí me gusta mucho y no me cuesta nada de trabajo me gusta comunicarme me gusta comunicarme con el público cantarle llevarle mis emociones cantar no me cuesta nada escribir me cuesta mucho la verdad componer producir menos porque también dirigir a otros artistas pero es un trabajo muy intenso la verdad la producción lleva mucho tiempo y una dedicación absoluta ¿verdad? producir a otros artistas y yo he producido a cualquier cantidad de artistas cientos de ellos cientos en México en España aquí en Estados Unidos en Chile he compuesto o sea he producido perdón y compuesto también para ellos muchas 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 canciones ¿cómo ocurre eso? antes de la parte final ¿cómo ocurre? ¿se te acercan y dicen Alejandro queremos que nos compongas una canción? ¿cómo ocurre? o sea los artistas o los managers o la compañía de discos los que te acercan se acercan perdón para pedirte una canción o que les hagas un disco es así ¿por qué? pues porque básicamente uno no es que tenga más talento que nadie por supuesto pero yo creo que aprecian que que tengas la experiencia del éxito que hayas que hayas tenido muchas canciones de éxito y que tengas la experiencia claro yo creo que al fin y al cabo en todas las profesiones se aprecia el que un profesional no solamente tenga talento y sepa hacerlo sino que tenga también experiencia usted cuando viaja en un avión cruzando el océano no creo que se sienta más seguro con un piloto que acaba de ser graduado un piloto que acaba de tener su licencia o con un piloto que tenga 30 años de experiencia cruzando el Atlántico o el Pacífico yo creo que me sentiría mucho mejor con un tipo que tiene la experiencia que ya sabe por supuesto no tiene que pensar nada o sea toda la vida aparte del aprendizaje es la experiencia si usted tiene experiencia en una profesión vale mucho vale muchísimo un médico nuevo no puede saber igual que un médico que tiene 30 o 40 años así es tratando enfermedades es imposible que sepa más porque ya ese tipo de personas con la experiencia no necesita de mucho examen para saber para poder diagnosticar una enfermedad una patología verdad claro o sea como bien dice Alejandro la experiencia no es un accidente no es un accidente no 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 he oído una frase que dice la experiencia es la madre de la ciencia y bueno ah buena 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 en ese sentido porque a ver o sea hay tantas cosas que la experiencia la gente que pastorea que pastorea con las cabras con las ovejas en el campo esa gente siempre hace muchos años sabían cuando iba a llover cuando iba a haber una tormenta cuando iba cuando no iba a llover sabían del tiempo sabían si venía el frío por qué porque ellos están toda la vida en el monte en la montaña en el campo en la naturaleza y como que presentían todas las estaciones y no había servicio meteorológico ni había tantos satélites pero ellos sabían no este va a llover mañana y llovía y llovía claro sin tanta como es verdad sí sí porque examinan con su experiencia cómo es el cielo qué tipo de nubes son y si traen agua si son tormentas eléctricas esa gente son muy sabios la gente que está pastoreando animales en el campo este es el personaje del viernes ni más ni menos con Alejandro Jaén un programa espectacular hemos tenido además la posibilidad de ver pues un tour como decíamos virtual el personaje del viernes de todos los discos de oro de platino una serie de recuerdos además la declaratoria del día de Alejandro Jaén en Miami este programa se transmite hoy a las 17 horas el sábado a las 9 de la mañana el domingo a las 7 de la mañana el reprise y en el Facebook Live Radio Tala 680 AM en la parte final Alejandro queríamos preguntarte sobre las canciones que muchos que muchos pues cantamos coreamos y que son de tu autoría pero también que tú las interpretaste por ejemplo vas a acordarte de mí cómo no cómo no vas a acordarte de mí conmigo en clásico a ver para acordarte de mí porque he sido para ti cada minuto constante mucho más que un buen amigo un buen amante compañero he sido siempre inseparable de ti vas a acordarte de mí y hasta mis locuras sé que ibas a echar de menos la ternuda de mi voz y de mis besos sé que nunca encontrarás en otros besos qué maravilla qué maravilla me acuerdo y la canción si te hubiera conocido ayer otra de las otra de las hiperfamosas a ver si te hubiera conocido ayer como siempre el amor llega a mi vida se me escapa el tren y el barco que salía y me quedo sentado mirando la bahía nada nada es imposible pero amarte es más que una locura es odiar el tiempo y maldecir mi suerte porque no estás conmigo porque no puedo verte porque no puedo verte y es morirme lentamente cada día porque sé que me amas y nunca serás mía qué maravilla esa canción que hubiera conocido ayer qué maravilla qué maravilla qué maravilla y vamos a darnos tiempo de dónde vamos a darnos tiempo que es también tan famosa vamos a darnos tiempo yo la escribí para José José y bueno tiene muchas versiones también esa canción con muchos artistas a mí me parece que es de las más hermosas que he escuchado después de los de José es Cristian Castro Alejandro Fernández también dije así más o menos pero déjame decirte ahora que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo y si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras heridas tiempo para empezar de nuevo otra vida tiempo para saber si tú si tú me necesitas tiempo para saber si me quieres que tú no 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 la verdad que la verdad extraordinario y alguna vez te te dio por entrar en la parte flamenca o sientes influencia de lo flamenco tengo mucha influencia claro que sí tengo tengo una gran influencia de la de la rumba de la rumba de la rumba de la rumba claro de la rumba de la rumba en puro no pero sí de la rumba que me crian es la tierra del flamenco a mí me encanta el flamenco pero cantar flamenco es algo que son palabras mayores y bueno obviamente hay grandes cantadores de flamenco que tienen unas cualidades vocales maravillosas extraordinarias yo he coqueteado con la rumba durante toda mi vida y tengo de hecho un disco que se llama la amante que es de puras rumbas y en este disco nuevo que voy a promover ahora que van todas mis no todas pero algunas de mis canciones de más éxito van ahí en este en este disco con un ritmo obviamente muy flamenco y también con una gran fusión de música tropical de música sabrosa pues la influencia que tengo de la música tropical cubana puertorriqueña colombiana entonces claro el caribe no sí el caribe caribeña ese disco se llama la cita y también incluye la canción que dice y lidtos llevando a darle itода cálculo y y pero por dentro pero te dejo y me marcho ahí para siempre para siempre para siempre y esa de cuánto de cuando es esta esta canción yo la escribí en los ochenta finales de los ochenta creo finales finales de los ochenta para leonardo fabio ok cantante argentino que nos dejó hace unos años pero ahora mismo y gran cantante y gran un artista integral yo lo escribí para fabio para leonardo fabio pero sucedió que la grabó vanegariano fue un éxito grandísimo en salsa y ya después hay cualquier cantidad de versión de salsa también azúcar moreno la grabó en españa la grabaron en grecia fue un gran éxito en grecia una artista griega muy buena una canción que tiene múltiples versiones y que es muy popular todavía la gente de los bailes la bailan todavía una canción muy popular que gracias a su versión se hizo muy famosa en todo el mundo mira mira tú no como como dependiendo de del artista del género una canción tiene diferente a la mejor es una canción de balada que a lo mejor no ha sido popular baila salsa y así es no así así pasa así pasa con muchas canciones afortunadamente yo ayer estaba escuchando o viendo en youtube estuvimos con una hora y media con unos amigos míos mirando canciones 10 que ni siquiera he escuchado en la voz de muchos artistas docenas de ellos y yo no había escuchado las versiones de mi música a balada está hecha en salsa en merengue y es fantástico a mí me encanta me gusta mucho pero otra dimensión completamente diferente de tu obra no y eso eso le da le da a lo que uno hace pues eso otra vista otro otro vestido otro otro vestido para esa melodía y para esa letra por supuesto tiene otro vestido otra vida a otros colores cada uno diferente alejandro muchas gracias realmente hemos tenido un espacio maravilloso yo creo que lo van a disfrutar enormemente todos y todas tus fans no sólo en ecuador y en américa latina sino en todo el mundo que nos van a poder seguir pues yo te agradezco mucho mucho que me la oportunidad de comunicarme con todos ellos ha sido a mí me gustan más las entrevistas que son charlas en sí que las entrevistas preparada y casi nunca me gusta hacerlo me gusta más charlar con la gente sí me parece que el público a los seguidores de uno también le gusta eso también le gusta conocer sin tanto preparación y tanta parafernalia lo que es lo genuino lo que es genuino y lo que es sincero y cuando yo hablo verdaderamente digo lo que siento no suelo ser una persona muy franca y muy sincera para expresar lo que yo siento así que te agradezco mucho de verdad no no lo agradecido soy yo al resto del mundo que nos está escuchando pues decirle que bueno que sigan por favor cuidándose que esta pandemia ya está durando demasiado y dios quiera que no se alargue tanto como dicen porque parece que ser que va a vivir con nosotros algún tiempo algún tiempo tenemos que cuidarnos tenemos que tratar de de ser de tener esa empatía con el prójimo con nuestra con las personas con los amigos con con el público o sea esto nos puede pasar a cualquiera y verdaderamente tenemos que cuidarnos para nosotros no enfermarnos y si nos enfermamos no enfermar a la otra gente que no pasarle alrededor exactamente porque no todo el mundo tiene el mismo sistema inmunitario y a lo mejor pues una persona obviamente joven no le va a afectar igual que una persona mayor y ahí está un riesgo enorme enorme grandísimo cuídense mucho un abrazo grande igual un abrazo cuando estemos por allá por por miami te vamos a llamar para por favor será un placer atenderos y nos vamos a comer a milín de ecuador ok eso nos vamos a milín de ecuador y buen provecho nosotros nos vamos a comer español hoy día gracias hasta luego y y y y y y